Moradores de la calle Antonio Flor junto al puente sobre el río El Chorro alertaron a este medio de un inconveniente que han observado en la estructura del estribo sur del puente que al igual que el caído en el mes de febrero, fueron construidos en la década de los años 1980. Ha presentado un asentamiento más, está con una tristadura más o menos de unos 5 centímetros está un poquito más asentado y no está afectado bastante ya que cada día más y más de esto va hundiendo no queremos que pase lo que pasó en la calle Sandes. Se ha podido observar que existe una tristadura cuya abertura tiene unos 5 centímetros. Es más alarmante todavía porque se nota que las cuarteaduras que tiene y las bases del puente ya han ido avanzando en la parte de la propiedad del Señor Torres se ve ya unas cuarteaduras que superan los 15 centímetros. El estribo norte también evidencia una separación del concreto. Hace unas dos semanas habrían empezado a notarse estas aberturas, aseguran. En los últimos 15 días, ya que pasan aquí todo tipo de carros, carros grandes, entonces creo que eso es la causa de que se está colgando más este puente, o sea mucho peso de los carros. Piden que no se permita el tráfico de vehículos pesados por este puente y que se señalice. Ese es el llamado de atención de nosotros hacia las autoridades para que evitemos el colapso del puente. Lo que se pide hoy en día es de que se cierre aquí en la calle Antonio Flor el paso de vehículos pesados, porque por aquí pasan volquetas, rodillos, pasan los trailers cargados maquinaria, pasan el mismo rodillo del municipio, a veces pasa por aquí vibrando y eso ha hecho de que hoy las cuarteaduras de este puente sean más notorias. Nosotros hemos conversado con los señores del barrio, con los vecinos, es que se prohíbe el paso a vehículos pesados. O sea que nos ayuden para que vehículos pesados no pasen por aquí, ya que no queremos que suceda lo que la calle Sández, ya creo que va como nueve meses que se cayó ese puente, algo así. Aseguran que también la calzada estaría hundiéndose. Hay justo del señor Bermeo, del garaje del señor Bermeo, para acá, desde ahí, desde ahí, esa partita que está asfaltando, esa parte que hace claro, esa parte. Hubo una fuga de agua. Cuando ellos empezaron a cavar para encontrar el tubo donde fugaba el agua, ahí mismo se hundió la barret. Se notaba que el puente estaba abarcando toda el agua que tenía en este tubo de la matriz que pasa por el puente y yo creo que a raíz de eso, hoy se están dando estos asentamientos. Las bases del puente se mostraron de esta manera en nuestro recorrido. Sobresalen la acumulación de basura y llantas usadas. Sí, en las bases del puente también están socavadas. Eso hizo, me acuerdo, un recorrido de riesgos a nivel provincial, un coronel del ejército. Pero todo ha quedado ahí y hasta el día de hoy no se les ha vuelto a ver por acá. ¡Gracias!